Para todos ellos Si quieren adoptar a un animalito de la calle De aquí hasta el mes de diciembre vamos a tener mamografía Yo sé que me veo jodidón, pero es después de los 40 Porque en el año 2022 También de parte de NDIF Quiero comentarles que estamos cazando ¿Usted ya se casó? ¿Te quieres casar? ¿De parte de servicios primarios? Hay para que se pongan atrás de él en una... ...y se encuentra abandonada ¿Sí? La de la esquina de aquí a la derecha, al lado de la escuela De parte de Comapa, vamos a Comapa 40, 40 Es que no dicen... Ah bueno, entonces Es que en teoría deberían pagar $2.50 Pues mire, lo voy a tomar en cuenta Yo les... Pero a lo que voy Es que lo que se debería de pagar Se hubiera medidor en todas las casas Como este Y queremos ver Para arreglar fugas Este... Sean los dueños de la casa Paguen el agua Cuando dan Mientras viven en esa vivienda Desde Quinta Rueda Que la convocatoria está bien Lo que queremos Es empezar a... Gracias Muchas gracias